Hola, mi amigo. Yo soy Opie, enólogo de Mascota Vineyards, una pequeña bodega que queda acá en Mendoza, Argentina, al pie de la cordillera de los Andes. Y hoy estamos acá para presentarles este vino, Cabernesa Viñón, de la Mascota Vineyards, que reposa 12 meses en barrica de roble americano y francés. Expresa aroma a licor de casis y mermelada de frambuesa. También hay unos toques de pimienta y chocolate. Es un vino suave, redondo y goloso. Es un vino excelente para acompañar carnes grilladas, pastas y quesos duros. Look for our La Mascota Cabernesa Viñón, here, in Total Wine & More.